Nico es Ubicad. No somos Bastaya. Somos Bastaya Shirei. Somos más coloridos. ¡Quiero convertirme en todos! ¿Quién dice que no puedo? Demostraré que se equivocan. Después me convertiré en ellos. ¿Quién ríe al último? ¡Nico! Nico no romperá tu Shoma. Lo prometo. Nico se siente mal. Nada bien. El vacío está lleno de nunca. ¿A la señorita dragón le interesaría ir a comer con Nico, tal vez? ¡Esto me agrada muchísimo! ¡Mujer ave con cuchillas! ¡Cucú! Evelyn es tan... extrema. Nico curiosa. Ahora tenemos un vínculo. Gracias. ¡Gracias!